De años de entrar, de darle a la PSU, resulta que los ricos entran a universidades estatales, los pobres entran a universidades privadas, los pobres pagan, sacan su título y terminan trabajando en cualquier cosa. Me parece que fueramos vírgenes en política, usted ya en política 30 años, entonces a mí me da un poco de nervio. Y gobernaste. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Acaba de salir un artículo que muestra que Chile es el país número 47 del mundo y el tercero en América Latina donde más fácil es ascender socialmente a través de la educación. Entonces, esa cuestión de que nosotros somos... Porque la otra vez, no me acuerdo quién lo dijo, creo que fue el senador Girardi. Chile es el país más desigual del mundo. No somos el país más desigual del mundo. Pero ni siquiera somos el país más desigual de Latinoamérica. Entonces nosotros tenemos que también poner las cosas en su contexto. Somos uno de los tres más desiguales de América Latina. Depende de qué parámetro. Somos el tercer país donde hay mayor movilidad social. Eso salió recién. Pero eso no se hizo.